Murieron como 8 millones de personas, de ucranianos, en la guerra contra los nazis. Entonces, ¿cómo se puede tildar a un pueblo que luchó contra Alemania? Que todo el pueblo es nazi. Eso es... lo que me da bronca no es que lo diga Putin, sino que mucha gente le crea. Sí, por eso. Como... porque para eso está... eso que estábamos hablando. Mancillaron la palabra nacionalismo. Mancillaron la palabra nacionalismo. De nacionalismo y te dicen nazi. ¿Por qué? Porque la sociedad ha sido estupidizada. Punto. Una sociedad terriblemente estupidizada. De Gaulle decía que el patriotismo es una cosa hermosa en pro de la nación, de la construcción de las naciones y que el nacionalismo era algo horrible. Era nada más la defensa de la nación por la destrucción de otras naciones. Si Hitler hubiese utilizado la palabra patria en vez de nación, De Gaulle hubiese hecho exactamente lo contrario. Claro. Entonces, el hecho es que la palabra nación, esa identidad, es lo que tiene que ser defendida. No tiene que ser... haber sido titulada de nazismo. Y ese es un gran daño que estamos viviendo como sociedad en todo sentido. Cada vez que la gente empieza a hacer valer su identidad nacionalista, su sentimiento patrio, enseguida sale algún pendejo a titularlo de nazi. Y eso hace mucho daño en general a la estructura de la nación y facilita discursos y argumentos como el que está utilizando Putin en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!